Nos interesa seguir capacitándonos, nos interesa seguir adquiriendo un poco de información nueva porque esto se va renovando permanentemente y es bueno estar capacitado para poder brindar mejores cosas a la comunidad. La cooperativa tiene muchas funciones, aparte del agua y del teléfono también brindamos servicios de sepelio y es bueno estar capacitándonos permanentemente y poder después dejarle a los que vienen, como justamente estaba diciendo Lorena recién, dejarle a los que vienen lo que adquirimos hoy. Eso es bueno para que el Consejo siga funcionando, la cooperativa siga funcionando y mejorando. Una cooperativa que ya tiene mucho tiempo de existencia además, este tipo de capacitaciones que uno se actualiza constantemente, como usted bien decía, sirve como para regular si se quiere o hacer un balance personal de decir cómo estamos, si estamos yendo, cuál es la pata floja o qué habría que implementar. Exactamente, acá refrescas cosas que a lo mejor no estás teniendo en cuenta, por ahí decir los libros, cómo los tengo. Tengo todos los libros, los tengo bien, los estoy llenando como corresponde. Otra de las cosas que hacía hincapié recién la doctora Domínguez, el tema del síndico, la función del síndico, las atribuciones que tiene la comisión, la asamblea, todas esas cosas, está bueno ir refrescándolas y por ahí anoticiándote de cosas que, por ejemplo, cuando empiezan a preguntar los otros colegas de las otras cooperativas, problemas que ellos han tenido y que vos los tenés y no te das cuenta. Entonces con eso vos podés decir, ah, mirá, a ellos les pasó esto y podemos solucionarlo de esta forma. Bueno, eso es bueno, ese tipo de cosas lo aprendés acá y lo vas asimilando y a lo mejor no lo podés poner de práctica, de lleno en tu cooperativa, pero sí podés, alguna parte de la idea, meterla y que vaya funcionando. Bueno, sí, es importante, o sea, sentimos cierta curiosidad sobre esto, porque la verdad que es un paso lindo, es muy necesario esto. Así que, bueno, empezaremos con los pasos que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para seguir adelante con este merendero. Un merendero que sigue creciendo constantemente, ¿no? Sí, actualmente, bueno, buenos días primero. Muchísimas gracias a la cooperativa por la invitación. Y bueno, siempre están, así que muy agradecidos. Y agradecidos por esta capacitación porque hay cosas que uno a veces pasa por alto, ¿no? Más allá de que uno lo hace como nosotros de corazón, hay pasos que tenemos que seguir para que esto siga creciendo. Y bueno, darle un poco más de impulso y, bueno, sumar gente y sumar cosas para el bien común de qué es lo que buscamos, ¿no? Sí, darle la forma legal que necesita. Así que, para nosotros es muy importante y lo estamos aprovechando al máximo. Así que, desde nuestro lado, solamente agradecerles y, bueno, gracias por pensar en nosotros. Estoy desde el año 2020 trabajando en la cooperativa y capacitando y capacitándome permanentemente con todo el tema de lo que es la economía social, las cooperativas y también poder, estamos viendo con el consejo de la cooperativa, de poder ampliar este conocimiento y llevarlo adelante a toda la comunidad, ¿no? Porque hay mucho que falta para que sepan y aprendan y sepan cómo es una cooperativa. Evidentemente, ha sido muy importante esta capacitación, ¿no? Para estas herramientas que decís. Sí, 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 porque están brindando buenas herramientas y el hecho de poder transmitir a toda la comunidad, porque no todo el mundo conoce lo que es una cooperativa, lamentablemente. Tratamos más a una cooperativa como una empresa privada que como una cooperativa...